A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida. Son bien creativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!